Para que lo esperen próximamente, calle 10 El dolor nunca se pasó Lo que sucedió Sigue causando dolor Aquella noche al recordar Tu linda cara Me pone tanto a pensar Con ganas de volverla a ver Cuando y donde tú quieras puede suceder La historia nunca terminó Si no comenzó Porque duele el corazón La conocí en aquel café Por la calle 10 Sin imaginarme que Su sonrisa y su mirada Me iba a enamorar Por sus besos Yo esperará Una eternidad Un buen canal Un buen piano Un buen apostle Gracias.